Ya viene el mes de diciembre Se acerca la navidad Solo quedarán recuerdos de un año más que se van A unos deja amargura, a otros felicidad Así se nos va la vida Sin poderla retener Un año más que se pasa ya nunca podrá volver Las plantas que se secaron no vuelven a florecer Por eso esta noche buena yo la quisiera pasar Con familiares y amigos para poder disipar La noche del 24 Y a muchos hace llorar Sin ninguna hipocresía Deseo de corazón El año nuevo que viene sea lleno de bendiciones A nadie de mis hermanos les traiga desilusión Ya me voy, ya me despido No me volverán a ver Me voy por esa vereda antes del amanecer Me voy como el año viejo Que nunca puede volver A nadie de mis hermanos les traiga desilusión A nadie de mis hermanos les traiga desilusión